Gracias, nos encontramos afuera del Hospital San Francis, lugar donde Maika, el joven de 16 años que fue apuñalado en Urwak, perdió la batalla contra la muerte. Fueron siete largas millas las que tuvo que recorrer la ambulancia para llegar con el joven moribundo hasta el Hospital San Francis, donde se le sometió una cirugía y en medio de esa intervención quirúrgica falleció. La víctima fue apuñalada en las primeras horas de la tarde del 28 de mayo de 214 en la zona de Guard Avenue y Leffingwell Road en Urwak. El joven, ya con una profunda herida en el abdomen, corrió pidiendo auxilio a los vecinos del área y al llegar a esta casa fue donde colapsó. Vino este muchacho, venía corriendo y cuando yo ya retrocedí, vi que venía otro muchacho siguiéndolo. Afortunadamente el agresor huyó con el cuchillo en mano hacia el sur de la calle Leffingwell. Yo creo que este, al verlo, que mi esposo se quedó viendo ahí, se regresó. Ya en ese punto la lucha ya no era contra el agresor, sino contra la muerte. El niño parecía que estaba muy mal herido. Sí, estaba sangrando. La agonía del joven la captó esta jovencita con su teléfono celular, video que no tuvimos acceso por respeto a la víctima. Lo miré corriendo en esta dirección. Estaba en el suelo, comentó esta jovencita. El video que yo vi fue escalofriante. Apenas un niño retorciéndose de dolor con una mancha de sangre en el lado izquierdo de su playera blanca. Hasta el año pasado, Maika atendía la secundaria en Urwak. Según sus excompañeros de clases, el joven dejó las aulas para dedicarse a las calles, lugar donde encontró la muerte. Hoy, la policía busca de su ayuda para encontrar al asesino descrito como un joven de 17 años de edad, de pantalones cortos y cachucha negra. Reportando desde Linwood, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.